Disputan un premio de 172.400 pesos sobre una distancia de 350 yardas. El señor Salvador Oñate Asencio es uno de los criadores y propietarios más representativos de la entre muchos otros. Participan en el clásico Salvador Oñate, número 1, Jetsambazo de Cuadra Galvez, Martín Hernández Bautista. Número 2, Chiqui Perry, de Cuadra LMR, Jair Baez. Número 3, Ojo de Cash, de Cuadra El Molino, Alberto Cerón. Número 4, Ardy Native, de Cuadra Las Palmas, Teodoro Vergara. Número 5, One Sweet Ferrari, de Cuadra Morán, Jorge Rugerio. Número 6, Ferdy Rubí, de Cuadra Casablanca, Alejandro Gómez. Número 7, Separate Snow Moon, Mario Alberto López. Número 8, Fearless Jesse, de Cuadra Lenny, Arturo Sánchez. Número 9, La Fishingona Busman, de Cuadra Los Alcadilanes, José Ambrosio. Número 10, Lady Proforma, de la Cuadra Gómez La Variedad, José Manuel Cisneros. Número 11, Game Zambazo, del Rancho San Antonio A.J.H., Moisés González. Y Número 12, Patas Blancas Dancer, del Rancho Humilde, Moisés Molina. El Clásico Salvador Oñate arranca en 4 minutos. ¡Arranca el Clásico Salvador Oñate! Es puntando, Jetsambazo con el número 1, el 2, Chiqui Perry. Por el lado exterior avanza el 12, Patas Blancas Dancer. Por el centro, Ardy Nechis con el 4, viene el 9. La Fishingona Busman, la Fishingona Busman, gana fácil. 9, 12, 4. ¡Así llegan! ¡Gracias! Conquistando con inobjetable autoridad, la quinta edición del Clásico Salvador Oñate. Quien por sus éxitos en la pista, ha sido nombrado campeón creador por la American Water Horse Association. En el círculo de ganadores número 9, la Fishingona Boxman, castrado tordillo de 4 años, criado en México, por el señor Ramiro González. Pertenece a la cuadra Los Gavilanes. Entrena Rubén Romo. Montó José Ambrosio. Para entregar el trofeo a los triunfadores, en el Clásico Salvador Oñate, nos acompaña el doctor Jorge Lemus, en representación de nuestro homenajeado, don Salvador Oñate. Continúan la averiguación y la protesta del 5 contra el 6. Sírvanse conservar sus boletos. Gracias. 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 Gracias.